¿Qué es el cadáver de la provincia de Ascope? ¿Qué es el cadáver de la provincia de Ascope? ¿Qué es el cadáver de la provincia de Ascope? El velatorio que están haciéndolo al asesinado amigo romano Simón Paredes, quien en realidad fue impactado con dos balas perdigoneras. Son 22 agujeros que hicieron en su cuerpo. Bien, esta es la zona, el lugar, justamente la calle Fábrica del Centro Poblado de Roma. Él vivía acá, acá tiene su negocio. Él ha sido una persona humilde, siempre trabajadora, muy comunicativa, muy amigo con todos. Y lo sorprendente es que, y lo sorprendente y la pregunta que se hacen, ¿por qué no? ¿Por qué es que asesinaron a una persona tan tranquila, tan trabajadora, ¿no? Como fue Simón Paredes. Esto queda en la incógnita y las investigaciones se están realizando. Es así que nos dijo el doctor Jimmy que todavía no puede dar ningún tipo de declaración él porque todavía están trabajando en la investigación para ver exactamente cuáles son los móviles del caso, para que en realidad se verifique y se difunda y se tenga entendido, pues, se informe a la comunidad el por qué el asesinato. Pero, mire, así hace un cuerpo de una persona que en realidad no lo rescató la policía. Su propia familia lo encontró un fallecido muerto por las chacras yéndose rumbo a la granja Gran Chimo. ¿La policía dónde estaba? Es una pregunta que le dejamos para todos ustedes.